No lo puedes negar, y eso se te ve, tú me quieres probar, yo te quiero comer No sé lo que tiene esa gitana, me tiene loco con su mirada Cuando me mira, cuando me habla, me gusta toda esa gitana No sé lo que tiene esa gitana, me tiene loco con su mirada Cuando me mira, cuando me habla, me gusta toda esa gitana Y mírame, dime que me quieres, y me voy contigo Agárrame, bésame despacio, cántame al oído Y mírame, dime que me quieres, y me voy contigo Agárrame, bésame despacio, cántame al oído Dame, de esos besitos que nunca se acaben Tienes la llave y niña lo sabe, de mi corazón muero de amor Tú eres fuego, que a mí me cae más Si no contigo, yo muero de pena No sé lo que tiene ese gitano, que a mí me mata con su mirada Cuando me mira, cuando me habla, me tiene loca y ese gitano No sé lo que tiene esa gitana, me tiene loco con su mirada Cuando me mira, cuando me habla, me gusta toda esa gitana Donde me lleve iré, contigo donde sea Porque sin ti moriré, si no te tengo a mi vera Donde me lleve iré, contigo donde sea Porque sin ti moriré, si no te tengo a mi vera Cuando estoy contigo, lo tengo todo Eres mi vida, mi cielo, eres mi tesoro Vale oro estar junto a ti, me hace muy feliz Vete conmigo, dame la mano Báilemos juntos los enredados Me gusta mucho, te lo tengo que decir No sé lo que tiene ese gitano, que a mí me mata con su mirada Cuando me mira, cuando me habla, me tiene loca y ese gitano No sé lo que tiene esa gitana, me tiene loco con su mirada Cuando me mira, cuando me habla, me gusta toda esa gitana No sé lo que tiene esa gitana, me gusta toda esa gitana Gracias por ver el video.